En sesión permanente de los diputados, se turnó a la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción el informe de las cuentas públicas correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de los entes públicos y municipios, presentado en un oficio del secretario general del Congreso Estatal, Martín Chuc Pereira. Al igual, se envió a los poderes ejecutivo y judicial, así como a los 25 diputados de la 62 legislatura. El oficio presentado por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Felipe Cervera Hernández, comunica sobre las diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, referente a la ubicación geográfica de dicha entidad, que podría afectar los límites actuales y soberanía de Yucatán. En la sesión de este lunes, también se dieron a conocer un oficio de la legislatura de Quintana Roo y dos circulares de su similar de Campeche.